La verdad que no, estamos esperando a fines de diciembre, principio de enero, que quedamos todos inscriptos como monotributistas, 17 compañeros de la bolsa de estiva acá, que trabajamos en el puerto de Paysandú, debido a la falta de trabajo continuo que tenemos hace más de un año. Por lo tanto pensamos que al inscribirnos como monotributistas podíamos tener la chance de trabajar en el mantenimiento de espacios verdes dentro del puerto de Paysandú, pero hasta ahora no hemos tenido el aval del mismo Curbelo, que es el presidente de la Administración Nacional del Puerto, para poder comenzar. Y por eso que nosotros, unidos con los compañeros de la bolsa de estiva y nuestros sindicatos de Montevideo, hemos decidido mañana manifestarnos frente al puerto de Paysandú, acá en las puertas, y cartelería por medio, y haremos la olla que cocinamos acá en ese sindicato todos los días, la vamos a hacer ahí, en manera de protestar en algo, o de requerir de repente ese permiso que necesitamos nosotros, que tanto se demora el trámite público, pero creo que hoy ya estaríamos, pensamos que se nos dijo para febrero, ahora para marzo, pero no tenemos noticias de cuándo se va a comenzar a trabajar. La propuesta había partido el propio presidente de la ANP. Sí, el propio se había comprometido con nuestro sindicato y con nosotros mismos, de que nos anotáramos, nos inscribieron como monotributistas para poder trabajar. Ya que el trabajo de granos, como comúnmente trabajamos nosotros en carga y descarga, en Paysandú hace más de un año que no está, el puerto en contenedor hace dos meses que está amarrado acá, sin miras de carga o descarga también, y bueno, lo que nos quedaba para trabajar dentro del puerto de Paysandú era esa opción de anotarla como monotributista, pero hasta ahora no tenemos noticias de cuándo comenzaremos a trabajar.